Quiero, a título personal, dar el visto bueno a esta iniciativa. Como deportista, por más de dos décadas he visto las limitantes, las dificultades que tiene nuestra juventud. Y bueno, quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a dos equipos del departamento de Morazán que ascendieron a la segunda división y a la tercera división, como es el Club Deportivo Pipil de Cacaopera y el Club Deportivo de Corinto. Nos llena de mucha alegría saber que han ascendido a la segunda y tercera división. Quisiera también mencionarles, colegas diputados, que bueno, el deporte lo considero como una herramienta de liberación y disputa al crimen, al crimen organizado. Y es algo de que no se le ha puesto énfasis. Y este tipo de iniciativas, este tipo de ayudas, yo creo que puede, si se hace de la manera correcta, si se usan los mecanismos adecuados, apropiados, podemos contribuir a disputarle a la delincuencia, a la juventud. Al final, qué bueno sería que este tipo de iniciativas lleguen a otros lugares rurales y marginales a lo largo y ancho del territorio nacional. Que sea, pues, la población y en especial los deportistas, los garantes, que estas inversiones le regresen la dignidad y el honor a los distintos deportes en El Salvador. ¡Gracias!